hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión me pidieron que analizara cuánto puede estar generando este canal que se llama ernesto barajas y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de ernesto barajas que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 220 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este canal y vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que es muy importante hacer un análisis del canal previo al cálculo ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira es por ello que primeramente vamos a conocer qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tienen subiendo vídeos y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares y finalmente proceder a hacer el cálculo aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subieron hace dos días y ya tiene más de 196 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 10 días con más de 146 mil y su tercer vídeo más reciente hace un mes con más de 276 mil visualizaciones aquí como pueden ver en cinco meses ha subido 10 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que no se encuentra bastante activo vamos a ver cuánto tiempo tiene subiendo contenido ernesto a su canal y aquí como pueden apreciar su primer vídeo lo subió hace dos años y al día de hoy tiene más de 25 mil visualizaciones el segundo con 37 mil y su tercer vídeo que subió a este canal con más de 63 mil visualizaciones aquí podemos apreciar claramente que él tiene en promedio dos años subiendo contenido a su canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene 1.7 millones de visualizaciones y un año que lo subió el segundo más popular con 1.3 y su tercer vídeo más popular con un millón de visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante estable vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a los datos generales del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene 59 vídeos en total 220 mil suscriptores más de 16.8 millones de visualizaciones en total el canal es de tipo gente y se creó el 25 de marzo del 2020 aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 18.2% versus el mes anterior sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 8 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 38.2% versus el mes anterior y en este mismo periodo supera las 675 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero mostrar cuáles son las analíticas de mi canal cuánto gana mi youtuber favorito por ejemplo este único vídeo que se llama cuánto gana jose torres me ha generado a mí 1176 dólares con 175 mil visualizaciones y con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro difícilmente están apegados a la realidad que aquí en méxico youtube no no puede pagar más de uno o dos dólares por cada mil visualizaciones y con esto les estoy mostrando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario con casi un millón de visualizaciones me ha generado 9 mil 821 dólares con un cpm superior a los 13 dólares es decir que en este canal estoy ganando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas a pesar de que yo me encuentro en méxico dicho lo anterior vamos a hacer el cálculo para ello recuerden que a todos aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube nos pagan con base en el número de visualizaciones mensuales y no con base en el número de suscriptores es por ello que tomamos como dato base este dato lo vamos a dividir entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones y nos da un total de 675 este dato lo vamos a dividir ahora entre dos tomando en consideración que de las visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 337 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm bueno tomando en consideración la información que les mostré hace unos momentos recuerden que el cpm de mi canal está en 819 y en mi canal secundario está por arriba de los 13 sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 5 dólares y nos da un total de 1689 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 675 mil visualizaciones aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede ganar el al mes serían 169 dólares como mínimo y como máximo podría ganar hasta 2700 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 33 mil 589 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar aproximadamente entre un 35 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal ver mi demás contenido y si no conocen este interesante canal de ernesto barajas que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo